con Leonardo Balada, el compositor de este Cristóbal Colón. Y efectivamente, de retorno al Coliseo de las Ramblas, para hablar con el compositor de este Cristóbal Colón que hoy estamos presenciando y cuyos estudios, según tengo entendido, se realizaron en este mismo lugar, o mejor dicho, en este mismo edificio, en el Conservatorio del Liceo, tres o cuatro pisos más arriba de donde ahora nos encontramos. Sí, un sitio muy simpático, por cierto. Allí pues estoy de piano, teoría, y me interesé muchísimo por la ópera, puesto que nos permitían a los alumnos asistir a los ensayos. Y allí vi por primera vez una ópera que me impresionó muchísimo, fue el Consul de Menotti, y me dije, esto sería en los años 50, 51, dije, yo tengo que estrenar una ópera en este teatro un día, y efectivamente lo estoy haciendo ahora. Efectivamente, y nos encontramos ahora situados, supongo que ustedes lo podrán identificar, en uno de los más bellos interiores modernistas del mundo, que es el del círculo del Teatro del Liceo. Pero efectivamente, Leonardo Balada ha cumplido por fin su antiguo deseo, y además ha escrito una obra para alguien que, si no fue exactamente su condircípula, debió estudiar en unos años más o menos similares, precisamente, Montserrat Caballé. El papel de Isabel está concebido específicamente para ella. ¿Ha habido alguna, podríamos decir, colaboración? Lo mismo que ahí se ha dado el caso de Joseph Joachim con el concierto de Billing de Brahms, por ejemplo, estrecha a la hora de redactar la parte... Efectivamente. Yo desde un principio ya pensé que la obra que él iba a cantar tenía que estar hecha a su medida. Y al concebir la parte vocal, tenía en mi mente el sonido de su voz, las cualidades, las idiosincracias de su sonido. Y nos encontramos varias veces en Madrid, en Barcelona, y fuimos sobre el papel, sobre la sonfa, cuando todavía estaba en lápiz, antes de instrumentarla, para ajustar cosas sin que jamás Montserrat me diese ninguna dirección en cuanto a mi estilo musical, ni en cuanto a qué tipo de música ella debía escribir. Pero sí, sin embargo, para hacer la cosa bien cómoda para ella, para que ella se sentiese a gusto escribiéndola. También pasó algo parecido con José. También con José pasó el mismo caso. Nos reunimos con José, pues, de repente me acuerdo en Nueva York, en Madrid, en Viena, en Pamplona. Fuimos sobre toda la ópera, todo el papel de él, haciendo reajustes, a ver un compás un poco más largo aquí, un poquito menos allí. Cosa muy normal cuando se hace un traje a medida. ¿Y eso qué es? De todas maneras, esto es, yo diría, que lo consuetudinario en la historia de la ópera, el escribir papeles para cantantes precisos y concretos y procurar adaptarse a sus características. Claro, yo creo que esto es muy importante. Además, hace que el cantante se sienta más cómodo. Ya es difícil de por sí, para el compositor contemporáneo, conseguir cantantes de tal calidad que se interesen por una obra nueva, porque generalmente ya sabemos que los divos se interesan por un reportorio tradicional. Por lo tanto, si uno tiene que hacer una obra para un cantante, lo mejor es tener la adaptación y la posición de decir sí, voy a compacerles, claro, en el sentido de que ellos se sientan cómodos sin que yo, como artista, tenga que ceder nada en cuanto a mi estética y mi dirección, lo cual jamás tuve que hacer. Creo que era Stravinsky el que decía precisamente que cuantas más reglas se autoimponía al compositor, más libertad, paradójicamente, existía para crear. Pues sí, yo creo que uno tiene que imponerse problemas y limitaciones. Entonces, tratar de superarlas. Esto es una verdad muy absoluta. O sea, para mí, crearme problemas es, en el fondo, crearme retos para superar estos problemas y conseguir algo más interesante y más fresco. En ese sentido, por ejemplo, al tener que hacer una ópera pensada para Caballet y Carreras, pues tuve que pensar, claro, son cantantes líricos por excelencia. Si hago música que no sea tonal, estoy despredenciando el talento tan exclusivo de esos artistas. Como si, por ejemplo, me pedían hacer una obra para la Firmónica de Filadelfia y hago una obra en que los violines no se luzcan. Por eso, es perder, es perder un instrumento único. Por lo tanto, yo, naturalmente, aunque ya estoy predispuesto desde hace tiempo a escribir música melódica, porque yo he vuelto a la melodía desde hace unos 12 o 14 años, después de un periodo de mucha vanguardia, pero en este caso, pues claro, he querido hacerlo de tal forma que fuese incluso más a lo que yo creo que José y Montserrat se vendrían y ese sería a su gusto. Sin ceder siquiera un poquito a lo que sería mi estética, porque lo que cuenta no solamente es la parte vocal, sino toda la parte, todo el engranaje que hay por detrás, la orquesta, las armonías, las sonoridades, todo esto es tan importante como la parte melódica. Y esto existe a través de la ópera en una forma muy uniforme, digamos, en ese sentido. Ahora que dice usted, o que ha citado, la cuestión de la orquesta y de los elementos simultáneos que confluyen en la música, decía Antonio Gala en la entrevista que acabamos de ver hace unos instantes que la obra está concebida en tres planos de realidad diferentes. El presente, que es la cubierta del barco, la rememoración y algo que podríamos llamar la evocación o la ensoñación. ¿Cómo ha reflejado o cómo se ha planteado usted el problema de reflejar esos tres planos de realidad a la hora de escribir y sobre todo a la hora de escribir la parte, la densa, la parte orquesta? Sí, bueno, pues yo, o sea, la obra la planeé muy en serio ya desde un principio. El presente, o sea, el presente realmente se refiere cuando los marineros están cruzando el Atlántico. Allí, pues los marineros no cantan realmente líneas melódicas de ningún tipo. Se ciñen más a sonidos vocales, a declamaciones, a gritos. Esprestim, diríamos, muy alemán en ese sentido, la orquesta es dura. Entonces, sin embargo, cuando vamos al recuerdo, estas técnicas contemporáneas armónicas persisten, pero, sin embargo, las áreas que puede cantar Montserrat o que puede cantar Beatriz, que son parte del recuerdo, son áreas más líricas, aunque por debajo exista todavía esta técnica común que va a través de toda la ópera. Pero, sin embargo, mirando lo superior, diríamos, lo más evidente es la parte vocal, sí hay una diferencia en el sentido de que es más lírico. Y, en cuanto al ensueño, el ensueño y el pasado son dos momentos muy parecidos, en realidad. Aquí, pues, también hay un juego tímbricos, que son muy distintos de lo que ocurre a través de la historia de la ópera. En el caso, ahora que habla usted de la configuración de las líneas vocales, de lo que no cabe duda es que el personaje, en mi opinión, que canta Montserrat Caballé, es quizá el más hermosamente escrito de toda la partitura. ¿Habría que titular la obra Isabel en vez de Colón? Pues, no, no, precisamente porque el personaje central es Colón. Aún, la parte de Isabel es más lírica porque el personaje es más lírico. El personaje de Colón es más heroico. Y, sobre todo, en el segundo acto, hay una serie de conflictos entre Colón y Pinzón que casi lo convierte en un autelo. O sea, es la dirección de la ópera casi, diría, se puede decir que cambia. Se convierte, ya digo, y el papel de Pinzón todavía se convierte en un papel más de tierra, menos sofisticado. Más seco, digamos. O sea, que en realidad, diríamos que el papel de Isabel es más aristocrático, más lírico, más femenino. El papel de Colón, con ser aristocrático, porque Colón siempre está más en relación con Isabel, es, diríamos, más heroico y con más drama. Y cuando vamos al papel de Pinzón, que es el hombre del pueblo, el hombre que consigue el apoyo de la gente de Palos, aquí el papel es menos lírico, pero más fuerte en el sentido dramático. Y la instrumentación sigue esto exactamente. En la parte de Isabel, pues, nos encontramos sonoridades basadas, siempre con sonidos muy contemporáneos, con el arpa, con la percusión, con las cuerdas, con una cantidad, diríamos, de texturas, que hacen que estas líneas melódicas muy evidentes y muy líricas estén subrayadas por algo que casi las contradice, aunque a mi modo de ver no las contradice, son una forma muy distinta de ver, que no son, para mí ha sido reto de esta ópera. Compaginar esta línea tan lírica, por ejemplo, en la parte de Montserrat, o en las partes líricas de José, que también las hay, con una escritura instrumental que es muy contemporánea y que, si no se va con cuidado, se podría crear un conflicto. Y yo creo que lo he superado y he hecho precisamente lo que digo que es el reto de esta obra. Aunque alguien haya dicho que no me he atrevido a hacer obra de vanguardia, es que la obra de vanguardia la hice durante muchos años. Para mí, esta ópera es una obra de vanguardia en el sentido de que me he atrevido a reincorporar la melodía sin ningún miedo, pero manteniendo siempre una estructura instrumental.